Con el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad para proteger la vida de los trabajadores directos y aliados, la refinería de Barranca Bermeja de Ecopetrol aumentó este fin de semana en un 22% a 140.000 barriles por día la carga de crudo que procesa para dar respuesta al paulatino incremento de la demanda por combustible en el interior del país. Ecopetrol puso nuevamente en servicio la unidad 200 de crudos, contemplando así cuatro unidades de destilación primaria en funcionamiento. Estas unidades procesan el petróleo proveniente de los campos de producción de la región del Magdalena Medio y de otras regiones del país como el Campo Cusiana en Casanare.